ULTRA KIDS presenta Nadie como yo, tan fuerte y tan veloz Serás el lindo más voral, y así será mi amor Y nada más, así, no haciéndonos Junto en mis desvelos, sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que hoy es hoy lo que soy, de más de mi lado, de mí ¿Y cómo te la pasaste en el concierto de Pequeños Gigan? Muy bien ¿Y cuál personaje es su favorito? Jorge ¿Por qué? ¿Canta bonito? No baila Baila bonito, perdón, digo, baila bonito A ver, baila como, haz de cuenta que tú eres su pareja y baila como él ¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Cómo te llamas? Alondra ¿Y tú? César Oye, qué bonitos ojos tienes, haz ojitos a la camarita, haz ojitos Ay, todo un galán Si así está de chiquito, ¿cómo va a estar de galán? Oigan, ¿te gustó el chaval de Pequeños Gigantes? Sí ¿Quién te gustó, cómo cantó? Magaby ¿A ti cómo te gustó, quién te gustó, cómo cantó? Magaby No, y la verdad, se juntaban todos los niños con unos ojazos A ver, hagan ojitos, chicos ¿Cómo te llamas? Chancho Eric David Cristiano Ronaldo No, Mesut Ah, muy bien El Chompis El Chompis Ah, el Chompis 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 ¿Tú cómo te llamas, hermosa? Lola Qué bonitos ojos tienes, eh, como los míos Ay, yo Y en Pablo Pablo Aigan, ¿qué les pareció el show de Pequeños Gigantes? Padrísimo, padrísimo Padre ¿Y dónde está el Javi? Es una gran experiencia No sé, ¿dónde está el Javi? No sé Oye, y este, ¿quién te gustó de las chicas de Pequeños Gigantes? Ah, quién Sí, es cierto, díme la verdad Sí ¿A ti quién te gustó? Nadie ¿Cómo canta, cómo canta? No sé A mí Canta Telesa Telesa Telesa, me das miedo Yo vivo la vida ultra con Ultra Kids Yo vivo la vida ultra con Ultra Kids ¿Quieres mandar saludos? Sí ¿A quién? A mi abuela Dándole un beso Y a todos los Ultra Kids Ultra Kids presentó